Vengo a ver a mi niño que está aquí arriba del árbol. Hola, qué mal, buenos días. ¿Qué haces ahí arriba tú, bebé? ¿Quieres trepar más? ¿Eh? ¿Quieres trepar más todavía? Me encantan los árboles. Pero ya se ha dejado. ¡Buenos días! Un saludo antes de bajarme a Talavera. Me bajo a hacer las gestiones varias que tengo que hacer con el coche de mi amiga y Carlos se queda aquí con la gaviota y con Kemal. ¡Qué frío ha hecho esta noche! ¡Horroroso! Bueno, os tengo que contar como detalle bonito que sabéis que estamos aquí en Cardiel. Este va a ser nuestra zona de quedarnos cada vez que vengamos a Talavera. Sobre todo porque Kemal está aquí de pecado. O sea, está feliz. Y yo me despreocupo de él. Que bueno, ayer nos vio la enfermera del centro de salud que nos conoce y nos preguntó que si nos habíamos puesto la cuarta dosis del COVID. Y le dije que no, que no habíamos tenido ni tiempo de ir a nuestro centro de salud a pedir cita. Pues esta mañana ha venido a vernos aquí a la gaviota y nos ha dicho que mañana nos la pone ella aquí en Cardiel. ¡Uf! ¡Qué bien! Nos quita un papeleo más y un trámite más. ¡Qué gente más magia por el mundo! ¡Feliz día! Aquí estamos los dos en casa de Jesús y Eli. Esta mañana a las ocho de la mañana ya estaba entrando la gaviota en el taller. Y desde entonces yo es la primera vez que me siento ahora. No hemos parado. Lavandería, tareas, luego hemos estado en Oropesa a recoger cartas y cosas. Vamos a descansar un ratito porque yo encima esta noche voy a tomar algo con mis amigas. Pero las tareas se van acabando de a poquito. No digáis que no soy afortunada. Mi amiga de mentol me ha enviado otra vez un regalo. Dice que este es un regalo de Navidad. ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! Y qué mal pasándose lo pipa con un rascador que tiene bolas. Así que se lo tendré que comprar. Mirad qué preciosidad. Unos pendientes y una pulsera a juego que pienso estrenar ahora mismo. Aquí estamos. Yo ya he estrenado mis pendientes y mi pulsera. Ahora os la enseño la pulsera. Estoy tan mona. Que nada, que nos vamos a bajar a la cervecería donde he quedado con mis amigas. Vamos a bajar los cuatro. Ellos tres se sientan en una mesita, tomamos unas cervecitas y yo me siento con mis amigas. Y luego subimos los cuatro a casa. Bueno, estas son Sara y Anita. Las hijas de mis amigas Ana Rosa y Yolanda. Que os las voy a enseñar. Aquí a las madres. ¡Hola! Ana Rosa y Yolanda. Las creadoras de las mamás. Ahí está mi amiga María Jesús que no ha traído a sus hijos. Y mirad vaya sitio más espectacular donde estamos. ¡Mola, mola, mola! ¡Buenos días! Y otra vez en carretera con el coche de mi amiga Yoli. Vamos a Toledo, vamos a Toledo que tenemos que terminar de hacer cosas allí, gestiones, luego tenemos que recoger la gaviota que ayer entró en taller, ya os lo conté porque le habíamos hecho un razon en la chapa y ya pues bueno para llevárnoslo todo reparado. Y casi que luego yo iré a la farmacia a recoger unas pocas de medicinas para seis meses y terminamos, terminamos esta semana que ha sido tremenda. Ayer nos pusimos la vacuna del COVID y bueno, llevamos ya las tres. Las primeras fueron AstraZeneca, luego fue la de Moderna y ayer nos tocó Pfizer. O sea que llevamos como que cuatro. Sí, cuatro vacunas, pero las tres marcas que hay me refería. Solo nos falta esa que era, ya no me acuerdo como se llamaba, la que se ponía, solo una dosis. ¡Hala, ya sé! Nos pusimos la cuarta dosis, no nos ha hecho reacción ninguna. Yo solo dolor en la zona de la inyección un poco, claro, ni siquiera, ¿no, Carlos? Y ya está. Que bueno, que ya queda menos. De verdad que ha sido una semana tremenda, tremenda, tremenda. O sea, ayer estuvimos instalados en casa de Jesús y Eli y que mal no se ha movido de la casa. Se conoce que ha dicho, hoy no me voy de aquí, a ver si me pierdo. Porque hay algo que tiene claro que Maris que no quiere perderse de nosotros. Lo tiene clarísimo. ¡Feliz día! ¡Buenos días! ¡Qué pelón ha caído esta noche! Nos hemos levantado a menos tres grados en Cardiel. Bueno, que ya empezamos el viaje, ya empezamos ese ansiado viaje de seis meses. Pero eso sí, todavía nos queda ir a Cien Pozuelos a poner las dos ruedas de invierno. Y cuando aquello termine, arrancamos viaje. Os tengo que hablar de un vídeo que publicó Carlos ayer. Es un vídeo muy, muy especial. Y muy, muy divertido. Y solo dura diez minutos. Marido, que nos hace vídeos de cuarenta y cinco, ha logrado hacer un vídeo de diez minutos. Os voy a poner aquí el link, porque de verdad, os va a encantar y os va a dejar con una sonrisa en la boca. De eso estoy segura. Así que, a verlo y nosotros empezamos ruta. ¡Feliz día! Oye, igual querías decir tú algo, Marido, que eres el productor. Sí, voy a decir sobre todo que estamos en el centro de España, porque la gente dirá, y menos tres grados, y Cardiel, y no sé qué. Centro de España. En el centro de España, ya veis, a lo mejor hace hoy más frío aquí que en Suiza. ¿Eh? ¿Para dónde vamos? Es posible. Y el vídeo no es que lo colgué yo, lo colgué yo, pero es de más gente. Es una superproducción. ¿Ahí lo dice? No dejéis de verlo. Esta vez sí que os digo que no dejéis de verlo, porque os vais a perder. Ahí va. Ahí está mi gaviotita ya, sin una rueda. Dos hombres esperándome. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Churros, porras... ¡Qué maravilla! Porras ahí con ejércitos. Bueno, este es Federico, el de Biesa, que es tan bueno que ha venido a desayunar con nosotros. Un placer te compartir. Ya tiene zapatitos nuevos mi gaviota, para viajar a Suiza. Ya hemos puesto fin a nuestro primer día de ruta. ¡Quietos, paraos, que no ha terminado el vídeo! Hola, mi gente de YouTube. La verdad es que no iba a publicar nada de toda esta semana, porque ya veis, hemos hecho al final un vídeo y es un poco tonto. Ha sido todo hacer cosas, hacer cosas, tareas, no parar, hasta que hemos arrancado. Pero bueno, al final he dicho, bueno, pues si yo os estoy contando aquí el día a día, ahí lo publico para que veáis la semana tan tonta que hemos tenido. Pero sobre todo para deciros que una hora después de publicar este vídeo, en el mismo día, voy a poner en mi canal el vídeo que ha hecho Carlos de la Navidad. Ese vídeo tan bonito que hemos hecho, que dura solo 10 minutos y del que os hemos hablado antes. Este se publica a las 8, el otro a las 9 en este canal, el mismo día. Que lo veáis, que lo veáis. Y como se dice ahora, que le deis mucho amor, porque merece la pena. Que se le ha olvidado a Charo lo más importante, que el título del vídeo es... La gaviota eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!